El Club Falcón de Volleyball ha iniciado labores para la temporada 2019. Los integrantes de este club se dan cita los días lunes, miércoles y viernes para sus respectivos entrenamientos en la Polideportiva del Barris Credial. Es un trabajo satisfactorio ya que llevamos dos años en este proceso. Inicialmente comenzamos con alrededor de 12, 15 personas aproximadamente. Ahorita contamos con alrededor de 40, 50 personas entre mujeres y hombres. Son dos años y medio los que lleva trabajando. En esta vigencia esperan de nuevo ser protagonistas de los diferentes torneos que se cumplen en la ciudad y región. En este año tenemos unas metas muy altas, pues ya con el trabajo de dos años esperamos empezar a obtener resultados. El voleibol, una disciplina deportiva que en los últimos años se ha ganado un espacio importante en el puerto petrolero. El voleibol es un deporte muy bonito donde lo saca uno de su confort, de su vida cotidiana y donde nos ayuda a través del proceso a llevar un trabajo en equipo. Mucho como el torneo municipal de este año, quiero mostrar lo que venimos haciendo acá en Falco. Ya ahorita en Barranca Armeja se está viendo demasiado el voleibol y se está viendo mucho el nivel en Barranca Armeja. En el mes de julio, el Falcon de voleibol espera realizar un torneo nacional donde esperan que participen un número importante de conjuntos.